El camino que los sueños prometieron a sus ansios Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que no empecina Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor Lucha y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que no entrega Por un beso que no llega O un amor que no engañó Vacío ya de amor y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si yo olvidara la que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré como quererte Déjame que llore Déjame que llore como aquel que sufre en vida La tortura de llorar Su propia muerte Buena como eres Salvarías mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel Pero un frío cruel que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumba o renta de mi amor Maldijo para siempre me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que hoy me agritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría Me abrazaría A tu ilusión Para llorar Tu amor